Es que tienen que investigar porque aquí hay un tráfico. El ciudadano John Mendoza llegó hasta la Fiscalía de Manaví la tarde de este miércoles a presentar una denuncia para que las autoridades investiguen el supuesto vínculo que existiría entre funcionarios del Hospital de Especialidades Portoviejo y una farmacia que está ubicada cerca al nosocomio. Porque comienzo a investigar qué sucede con la magistral y el hospital y resulta que son funcionarios del mismo hospital. Mendoza aseguró que luego de esto investigó en la Superintendencia de Compañías la creación de esta farmacia y asegura haber descubierto que fue creada en plena pandemia. Entonces en la Superintendencia de Compañías me vengo a dar cuenta que es una farmacia completamente nueva desde el mes de noviembre y está fácil. Te metes al Hospital de Especialidades y ahí ves, ahí está una doctora apellido Cubi, que también es socio accionista de la farmacia magistral. ¿Qué sucede? No sé. El ciudadano denuncia que se le hace extraño que solo en esta farmacia haya los medicamentos que constantemente solicitan los galenos. Mira, no te direccionan, pero tú pasas recorriendo todas las farmacias y llegas a la magistral. O sea, es la única que tiene por ahora. Es la única que tiene. Lo que no tienen, el hospital lo tiene la magistral. El denunciante cuestionó que en dos días a su mamá le aplicaron cerca de 80 dosis de midazolam, medicamento que según él solo se consigue en la farmacia en cuestión. Me dicen que bajo el efecto que está mi mamá es lo que necesita. Yo le digo la verdad, intento creerle, intento creerle a los médicos. Trato de tener toda la confianza del mundo. Trato de mantener mi fe, pero es la que tengo justamente en este momento perdida. Según datos de la superintendencia de compañías, la farmacia antes mencionada por John Mendoza fue creada el 24 de noviembre del 2020 con un capital de 1.200 dólares. La compañía tiene por objeto dedicarse a la actividad de elaboración de elementos químicos, excepto gases industriales y metales básicos, así como también puede ejecutar las actividades de fabricación de otros compuestos orgánicos, glicerina sintética, fabricación de agua destilada, entre otros. Este medio buscó la versión de la gerencia del Hospital de Especialidades Portoviejo, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.